100 niños pereiranos disfrutaron por primera vez su experiencia en una sala de cine 3D, gracias al gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López. El mandatario expresó que la idea de la actividad era brindar una tarde diferente a este grupo de niños. Para la gobernación es vital el programa de niños sanos, seguros, felices y capaces, porque con esto no solo se busca promover la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino también brindarles atención integral. En sesión del Comité Departamental de Garantías Electorales, el gobernador Carlos Alberto Botero López reiteró su propuesta de implementar el voto obligatorio y el transporte gratuito durante todos los comicios electorales. Las autoridades electorales reiteraron que Risaralda se encuentran activados todos los dispositivos de seguridad y control para el desarrollo de las próximas elecciones para presidente y vicepresidente de la República y que se den con garantías plenas. El gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, en compañía del alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, donarán la silla de ruedas especializada a la Fundación Sueños de Cristal, la cual se pretendía comprar con los recursos que recaudaran durante la primera Cristal y Satón que se llevó a cabo en el centro comercial de Dos Quebradas. Dicha silla tiene un costo aproximado a los 7 millones de pesos.